¡Bienvenidos a Showbiz! Fue una noche de ensueño para Penélope Cruz en el MoMA de Nueva York. ¡Chequenlo! Significa muchísimo. Es un honor enorme. He escrito un discurso con todo mi cariño. Es una oportunidad para agradecer a tantas personas que han confiado en mí desde el principio. Y es una emoción ver tantas caras conocidas de gente a la que quiero mucho. Pe, como le decimos a sus amigos, no es cierto. ¡Penélope! Fue reconocido como artista destacada global. En el homenaje Penélope agradeció a su gran maestro Pedro Almodóvar. El evento fue presidido por Ricky Martin. Se tomaron muchas fotos para Instagram juntos con Rosalía. Porque acudieron también muchos famosos como Anne Hathaway y su paisana Rosalía. Quien afirmó que Penélope es una inspiración para ella. Y hasta le cantó el tema de la escena que comparten en Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. A tu veras siempre la verita tuya, siempre la verita tuya, hasta que despe la muera. Ella fue muy amable cuando hicimos esta escena juntos. Realizé su grandeza. Porque ella era como un trabajador muy difícil. Y muy hermosa en el mismo tiempo. Y Javier Bardem el esposo Omta. Por otra parte les platico que Armie Hammer sale de rehabilitación tras nueve meses. Estuvo en un tratamiento por su adicción al sexo, las drogas y tendencias caníbales. Esto luego de que en enero se filtraran mensajes explícitos de que el actor envió a varias mujeres diciéndoles que quería esclavizarlas y mutilarlas, así como lo escucharon. Hammer siguió bajo investigación por presuntamente violar a una joven en 2017. ¡Ay qué cosas! Y bueno, a quienes no les ayudó la terapia es a Kim Kardashian y Kanye West. La socialite declaró en documentos judiciales que nada, absolutamente nada puede salvar su matrimonio, pues existen diferencias irreconciliables que impidió al juez concederle el divorcio mientras se discute la custodia de sus hijos y los asuntos de sus propiedades. ¡Vamos del otro lado de estudio con Yuri! Gracias Oscar. Amor es amor, ahora también en Zacatecas. El Estado es la entidad número 25 de todo el país en aprobar el matrimonio igualitario. Con estas reformas al Código Familiar se protege a integrantes de la comunidad LGBT de discriminación, estereotipos, prejuicios e ideologías. Yo lo esperaba a las 9 de la noche en Imagen Radio y mañana nos vemos aquí a las 12 del 3. Mientras tanto, ¡provecho! Buenas tardes, bienvenidos al gran Vicente Fernández, lo estamos escuchando. Gracias por ser el gran. Por favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión Canal 3 de primera mano, soy Gustavo Adolfo Infante. El gusto de estar con ustedes y con un equipo completo y triunfador, Mónica Loguera y yo, Lalo Carrillo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y así es, comenzamos la información del mundo del espectáculo. Obviamente sigue de luto por el sensible fallecimiento de Don Vicente Fernández. Y debido a la amistad que existió entre Verónica Castro y el Charro de Huantitán, Cristian Castro compartió que tiene gratos recuerdos con el Rey de las Rancheras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!